En la carpintería de Mata no hay tiempo que perder, pues sobre estos operarios recae la responsabilidad de procesar parte de la madera que se utiliza en la recuperación de las viviendas y entidades estatales afectadas por el huracán Mateo en Baracoa. No debemos ni entrar ni salir, sino terminar con el objetivo de la tarea que se nos ha dado. Hemos ido tarde a las 8, a las 9, a las 10, depende del horario que hemos terminado y la tarea que tenemos recomendada. Hace cuatro meses se oye más el ruido de la sierra, el motor del torno se apaga menos y los proyectos de cualquier mobiliario reposan poco en las oficinas, pues los pedidos son frecuentes y varían conforme a las demandas del territorio. Tuvimos en un momento inicial alfada y alfajía, que fueron dirigidas para la población, para comercio y también para algunos organismos. Estamos dirigiendo nuestro trabajo a la producción de taburetes, archivos, buroes, también a ciertos tipos de gallitos que son los araganes. El abasto de materia prima fundamental es constante, favorecido por las circunstancias actuales. Siempre aprovechando la madera que está en nuestro entorno, que fueron derrumbadas por el huracán. En la misma zona por donde el huracán Mateo abandonó las tierras baracuenses para salir al mar, un colectivo de carpinteros trabaja fuerte con la única aspiración de que su ingenio cuente en el renacimiento de nuestra villa. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.